Esta es de ustedes. Esta es la luna igual, solo por el gusto de cantar, así dejándola conmigo, solo mi conmigo, conmigo y capitán, mi cara de alma, lo mayor de tantos sueños, vine a caminar, te conmigo, me continuo, que salgo mi camino y más. Puedo llorar o sonreír, mi corazón se quedó aquí, mar del amor, de lana y dolor, con ojos de agua me verás partir. Así como se quiera a una muchacha, así como se le habla a una muchacha, así empecé a querer este mar del placa, desde la playa que baño a mis tardes, hasta la noche que bebí en vino el alma simple de tus hijos. Así contaré de vos y del misterio de ese vino, así hablaré de vos a otro hermano del camino, aquel que no me espera pero al que siempre encuentro y le diré. Me fui por esa costa a caminar, y dibujé mi rostro todo fiel de arena, para quedarme un poco imperdurada. Y vino el agua y lo mezclo con tanta piedra, te cojo como siempre con mi verso que dará la huella de mi corazón. Y vino el agua y lo mezclo con tanta piedra, te cojo como siempre con tanta piedra, te cojo como siempre con tanta piedra, te cojo como siempre con tanta piedra. reza en el recuerdo y no lo puedo remediar, un tiempo que me hará volver, puedo llorar, no sonreír, mi corazón se quedó aquí. Madre del amor, rata y dolor, con ojos y agua me verás para ti. Madre del amor, rata y dolor, con ojos y agua me verás para ti.